Las 8 o las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en E-Radio y segunda en InterEconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, y los cielos están ya muy nubosos y además van a estar muy lluviosos en parte de España. Bueno, de lo que todavía es España, porque va a llover mucho en Cataluña, va a llover bastante en Baleares y a lo largo del día pueden extenderse los chubascos por los Pirineos, por el Cantábrico y la cabecera del Ebro. Que para las víctimas de la LOXE aclararemos que el Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander y la parte del Alto Ebro está entre Navarra y La Rioja. Y luego ya, ya pasa por Zaragoza y va camino de Amposta, provincia de Tarragona. Bueno, pues la parte alta, ahí de Zaragoza hacia arriba, el Logroño, la parte de la Ribera de Navarra y su origen santanderino, pues allí, allí es donde hoy puede llover, pero bien. En el resto de España, cielos con algunas nubes, pero en general despejados. Temperaturas en Madrid, 13 grados, camino de 23, la máxima de nuevo, como toda la semana en Sevilla, 31 grados y la mínima, todavía un poco más baja que ayer, que eran 2 grados. 2 grados en Soria. Estamos ya muy cerca del bajo cero. El pelotón del pasmo cumple con sus obligaciones. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias del día. Bueno, lo más importante de hoy es que es víspera de mañana. Dirán ustedes, eso pasa con todos los días. Bueno, sí, pero hoy más. Mañana es el 12 de octubre, la fiesta nacional española y naturalmente donde se bate a España y donde España se bate, aunque sea en retirada, pues es donde más significativo resulta el Día de España. Donde se persigue a los españoles por el hecho de serlo, donde se persigue a la lengua española por el hecho de ser española y común y universal y donde políticamente los partidos o los diputados que en conciencia cobran por ser españoles y además lo son en Cataluña, pues son expulsados u obligados a marcharse del Parlamento de Cataluña, que es lo que sucedió ayer. Lo más grave de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña es que la tía que echa a los señores de Ciudadanos y del Partido Popular, que los acompañaron en la expulsión, porque no les dejaban defenderse cuando los amigos de Batasuna los llamaban nazis. Esta es una costumbre de los terroristas, que es llamar terroristas a los que agreden. Esto lo hemos visto en el Parlamento Vasco. Bueno, ahí los amigos de Otegi, los que lo invitaron para ser el asesor del proceso de separación de Cataluña como estadista, pues estos llaman nazis al orden de Ciudadanos, porque van a un acto en defensa de la legalidad constitucional. Y la presidenta del Parlamento de Cataluña no les deja defenderse y le manda callar, pero, como se dice vulgarmente, histérica perdida. Debe ser que ya oye en español a uno de Ciudadanos o en catalán defender a España y ya le da el telele, le dan los siete males, y un día tendrá un ataque epiléptico debajo de las cuatro barras y echará espuma por la boca. Cualquier cosa podemos ver en esa pobre y desnortada parte de España. Bueno, parte hasta ahora. Ahora partida, más bien. Pero lo grave es que esa señora, o como pluralmente se dice, esa tía, es el partido, es la fuerza política con la que el actual inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, lleva queriendo pactar dos años. O sea, Rajoy no quiere pactar con Albert Rivera. Rajoy quiere pactar con esta señora Gisper, o de Gisper, que expulsa a Albert Rivera y obliga a irse de la Cámara también al Partido Popular. Que una vez, pensé yo, que era el partido de Mariano Rajoy. No. Mariano, con tal de no hacer nada, se va a cargar primero a su partido. En el País Vasco, bueno, ahora verán la última de Borjita Semper. Este le llaman nazi y al final dice, ¡ay, qué bonitas las vásticas! Pero es que en Cataluña se lo está cargando también, como es natural. O sea, cuando tú eres el partido para ayudar a Puyol o a Artur Mas, pues entonces o votas a Artur Mas o votas a Ciudadanos, pero no votas al partido para ayudar a Mas. Y eso es lo que es ahora el Partido Popular. ¿Cuál es su estrategia? Ninguna. ¿Qué plan tiene? No se le conoce. Lo último que ha presentado Sánchez Camacho era el plan que tenía Convergencia hace tres años, que es el cupo vasco, pero para Cataluña, que no hay manera de pagarlo. Y entonces, pues nada. ¿Y qué espera Mariano? Uy, en cuanto declare la independencia, irá a un tribunal y lo denunciará. Dirán, ¿será capaz de semejante rasgo de valor, de majeza, de valentía? O sea, sí, 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 es muy capaz de ir él en persona a presentar la denuncia ante el Tribunal Constitucional. Es un tío temible. O sea, desde el pirata Barbarroja o desde el gran capitán, no se ha visto nada igual. O sea, Mariano y... Cierra España en el sentido vulgar del término. O sea, Mariano y España a cerrar. Bueno, vamos con lo que pasó y con la encuesta que hizo ayer público el CIS de Artur Mas, que naturalmente está viciado de origen. Hombre, claro, es un encargado de pulsar cómo van los sentimientos en Cataluña. Por el tío que altera los sentimientos de Cataluña, pues, hombre, no es muy de fía. Pero una pista suele dar. Y lo más claro es que el partido, para ayudar a Artur Mas, pues se va a ir para ayudar a la alcantarilla. O sea, que el PP va a camino de su desaparición. No merece otra cosa. Artur Mas recibió en la sede del gobierno de Cataluña los miembros de la plataforma SomCataluña Somos España, mientras la presidenta del Parlamento catalán provocaba el abandono de los diputados del PP y Ciudadanos tras mandarles callar cuando intentaban responder a los insultos del portavoz del club. Jordi Cañas se enfrentó a Nuria de Gisper cuando le impidió contestar a David Fernández, que acusó a las formaciones que van a participar en los actos de mañana de fascistas y xenófobas. Escuchamos la intervención de la presidenta del Parlamento catalán. Señor Cañas, calli. Señores diputados y señores diputadas, se ha acabado. No tienen vergonya de hacer lo que están haciendo. Se ha acabado. Se ha acabado perfectamente. Marchen, marchen, perfectamente. Yo no he visto nunca nada igual. Alguien que dice desde la presidencia del Parlamento que se alarguen los diputados a los que no les deja defenderse porque le llaman nazis. Le llaman nazis los amigos del terrorista Otegi, que está en la cárcel por terrorismo. Bueno, pues esta tía es con la que quiere entenderse Mariano Rajoy. Este es el problema de España. El problema no es el resultado de la encuesta. Que es que las elecciones las ganará la Esquerra, hombre, naturalmente. ¿Quién las va a ganar? Pues claro, y si no las gana, las ganarán. Para eso se ha inventado el pucherazo. Pero claro que las ganará y proclamará ese tío gordo, proclamará la independencia de Cataluña, natural. No sea la primera vez que un tío de la Esquerra la proclama. De hecho, será la tercera. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que enfrente no hay nada. Bueno, lo que hay son esta gente admirable de Ciudadanos y la gente del PP y alguno del PSC, que por vergüenza y porque son españoles y porque les molesta la prepotencia nazi o analista, pues naturalmente se van del Parlamento y les plantan cara. Pero lo grave del asunto es que a los que trituran la ley, a los que se ríen de las sentencias del Supremo, a los que se mofan del Constitucional, de la bandera, de los símbolos, a los que persiguen el idioma común español, los que niegan la igualdad de los ciudadanos ante la ley, con esos es con los que quiere entender si labrar su futuro Mariano Rajoy. Resultado, pues que ganará la Esquerra, que el PP será un grupo extraparlamentario, no va a sacar a este paso ni un solo diputado. Creo que hay que tener el 3%, está en el 2,8, no va a salir ni Alicia. Pero es igual, es que aunque saliera, primero, no pinta nada, segundo, su discurso no existe, tercero, está para ayudar a Mariano, que está para ayudar a Artur Mas, y como Mas ya no estará, pues ya me contarán. O sea, lo malo, como siempre, lo peor de lo que pasa en Barcelona, es lo que pasa en Madrid. Pero en fin, vamos con Sevilla, que ayer también vivió una jornada extraordinaria. Hombre, habíamos visto llamarle cosas a la jueza Alaya, todos los delincuentes, socialistas, comunistas, de partidos y sindicatos, a los que está desmontando el chiringuito de los ERE y otras formas de latrocinio. Lo que no, lo que yo no había visto, y pensé que no se atreverían, es a llamarla FEA. Bueno, pues ya le llaman FEA. No sé, no sé yo qué reservarán para Pastrana y para Susana Díaz, pero en fin, FEA. Bueno, pues la FEA, juez Alaya, que sí es más FEA, resulta Miss España Madura, bueno, pues trabajando hasta las tres de la mañana, y puso en libertad con cargos, con cargos y confianza hasta de medio millón de euros a alguno de ellos, de los conseguidores, de los sindicatos. Y entonces cuando los pone en libertad, van estos mastuerzos, bueno, mastuerzos simpáticamente hablando, y dicen libertad, libertad, pero si los acaban de poner en libertad, es de cómo es posible. FEA, libertad, y los ha puesto en libertad. Es que el espectáculo es tremendo. Y cuando dicen que están las cuentas bien, va Susana Díaz y dice, estamos recuperando lo robado. Pero si dicen tus compañeros del PSOE y UGT que está todo bien, estamos recuperando y seguiremos recuperando lo robado. Falto decir, por estos canallas sinvergüenzas, socialistas tenían que ser. ¿Qué cosas se ven en Sevilla? La jueza Alaya ha dejado en libertad con cargos a los siete últimos arrestados en el caso de los ERE. Entre ellos, el secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera, el dirigente de Comisiones Obreras, Manuel Roberto Carmona Soto, y el alto funcionario socialista, Enrique Rodríguez. La jueza ha impuesto una fianza civil de 471.000 euros a Carmona Soto. Al salir de los juzgados, eran recibidos por decenas de sindicalistas, entre ellos el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, al grito de libertad. Horas antes, insultaban a la jueza Alaya y se iban a comer al conocido restaurante Egaña Oriza. Fernández Sevilla decía ayer que las acusaciones a sus sindicatos son falsas, al tiempo que la presidenta andaluza, Susana Díez, anunciaba que se han recuperado 25.000 euros que cobró el sindicato de forma indebida a la Junta. No se ha detectado ninguna actuación que suponga desvío de fondos, enriquecimiento de nadie. Las acusaciones, por tanto, son falsas, intencionadas, tendenciosas o engañosas. Dentro de ese procedimiento de revisión y de reintegro de cantidades indebidamente cobradas porque no se han destinado, al fin para el que ha sido solicitada, ya a día de hoy, en tan solo unos días, han sido reintegrados algo más de 25.500 euros. Y además, por los motivos que decía, porque no han sido destinadas para aquel fin para el que fueron concedidas. Bueno, todos los seres son eso, o sea, que cuando vaya por 25 millones de euros, están 25.000, bien, para un día, dos, pero cuando llegue a 25 millones, pues que nos avise la señora Díaz. Bien, lo de que las acusaciones son intencionadas, nunca lo hubiéramos sospechado. O sea, que una acusación es intencionada. Oye, lo que es estudiar, ¿eh? Bueno, pero estos tíos han robado 800 millones de euros. O sea, es el mayor atraco de la historia de España. Tal vez, tal vez, si se junta todo lo robado en Cataluña durante la dinastía de los Puyol, que no ha terminado más, no es más que un apéndice de los Puyol, tal vez se puede igualar, superar, no, y desde luego en ningún país europeo se ha podido robar tanto, durante tanto tiempo, llevan más de 30 años mandando, y por ende robando, y para mí que roban intencionadamente. O sea, roban con la intención de llevárselo. Bueno, qué personaje, señor. Bueno, el juez Castro sigue la pista, que aunque ayer la negaba Francisco Maruenda, nuestra tertulia, pues es una pista indiscutible, la de los gastos particulares de la infanta Cristina en objetos de lujo, con cargo a la cuenta común, la que comparte con su marido, Urdangarín, en la llamada empresa o cosa, a IZON, que se nutre de los fondos de NOS, sociedad sin ánimo de lucro, pero en realidad sin ánimo de lucro, que se dedicó a saquear, pues dos millones y medio en Mallorca, tres millones y medio en Valencia, lo que pudo en la Diputación de Barcelona, lo que pudo pillar en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en fin, que robaron lo que pudieron y no sabemos lo que robaron, pero dejaron rastro, porque no robaban ni para los pobres, ni tampoco para los niños impedidos o con cáncer, como decían, no, robaban para vivir, muy bien. Y el juez Castro, pues va a embargar probablemente ya el palacete de Pedralbes, el que no quiso comprar Lionel Messi, otro amigo de Hacienda. El juez Castro ha autorizado a dos agentes de la agencia tributaria que investiguen otras seis cuentas bancarias de la infanta Cristina, vinculadas a la promotora Aizón, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín. El juez pretende conocer el importe exacto de los fondos públicos que utilizó la infanta para sus gastos personales. Castro podría imputar nuevamente a la hija menor del rey, pero esta vez por blanqueo de capitales y delito fiscal. Según publica el país, el juez podría embargar próximamente el palacete de Pedralbes y otras tres viviendas de los duques de Palma para cubrir la responsabilidad civil fijada en 6.400.000 euros. Los príncipes de Asturias presidirán mañana por primera vez y en solitario el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración de la fiesta nacional. El rey no podrá asistir por consejo médico cuando apenas han pasado tres semanas desde que fuera operado de su cadera izquierda. Por expreso deseo del monarca, la reina tampoco acudirá a la parada militar, pero sí estará presente en la recepción posterior en el salón del trono del Palacio Real. Bueno, el espectáculo es tremendo, o sea, el rey está como está, la reina está despedida, Corina está en Monte Carlo, los Urdangarini y Cristina, Cristinarino, Urdangatina, están en Suiza viviendo de lo suyo, o sea, de lo robado. La otra con el caballista también la han mandado por ahí a galopar y los príncipes de Asturias solos, más solos que la una y soportando una campaña de la zarzuela con el diario Ola como portavoz contra la princesa de Asturias, que es lo más vil y lo más repugnante y lo más retorcido y lo más siniestro que yo he visto y mira que hemos visto cosas, en la real familia. Así que, ¿cómo va a estar España? Pues, ¿cómo está? Pues, absolutamente fatal. Bueno, vamos a terminar porque nos llega una última hora de una noticia pues que evidentemente va a sorprender a todo el mundo. Por una vez podemos citar a la cadena SER en la seguridad de que no nos engañan. Quiero decir que de buena fe han dado esta información. Parece que la expiloto María de Villota, que como saben perdió un ojo en un gravísimo accidente, ha sido encontrada muerta en el hotel donde se hospedaba en Sevilla. No tenemos muchas más noticias, tenemos solamente esa noticia que ha avanzado hace pocos minutos la cadena SER. Así que, cuando tengamos más noticias, más noticias se lo contaremos. Hacemos una pausa, vamos a hablar con José Domingo, que es el que dirige Impulso Ciudadano, que es la entidad que organiza esa reunión, esa congregación, esa manifestación o concentración o Aplec de los españoles de Cataluña mañana y después lo comentaremos todo en la tertulia. Es la mañana de Federico.